Mala, mala, malita, mala Es tu corazón malo, mala, malita, mala, mala Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón No verte nunca llegar contigo y es el remedio para mi madre Tú bien lo sabes que tanto digo, no son mentiras que son verdades Mala, mala, malita, mala, mala Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón malo, mala, malita, mala, mala Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón No cumple nada de lo que dice y promete mucho siempre que habla Por más que trato de convencerme ya no me fío de tus palabras malas Mala, malita, mala, mala Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, malita, mala, mala Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, malita, mala, malo, malo Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, malita, mala, malo, malo Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, malita, mala, mala Es tu condicidio malo, malo, malito, malo, malo De tu corazón, malo, mala, malita, mala, mala De tu condición, malo, malo, malito, malo, malo